¿Qué es el Perú? Acá Jaime Cuadra Acá con Jaime Cuadra que siempre apoya los grandes eventos de Aromas del Perú Sí, excelente, pues un amigo incondicional que está con nosotros apoyando siempre como cliente, como amigo y estoy muy agradecido por eso también Cuéntame, después de haber ganado Teysos Perú, ¿ha incrementado más la clientela? Bueno, la verdad que sí, hemos estado, como se dice, en boca de todos todo el mundo comenta cuando vienen al restaurante y piden pues el ceviche ese que preparamos le hemos puesto ceviche winner y se está vendiendo bastante ¿Y cuántas chicas quieren tomarse fotos contigo? No, normal, ahí siempre, acá estamos pues para poder servir a todos los clientes A ver, ¿qué otras personas, personalidades ha venido acá a Aromas del Perú? Aparte de a María Celeste, que ya había dicho ¿Quién es más? Pues bueno, vale, en verdad vale ¿El gordo de Molina? No, todavía no ha venido O sea, gordo tiene que venir ¿Lili Estefan? Tampoco ¿Emilio? Tampoco Pucha Solamente la gente de Telemundo La verdad que sí, pero yo estoy bien contento porque la gente que viene pues la pasa bien y comen rico y no tienen que ser grandes y famosos para poder disfrutar de lo nuestro y cada día pues este, vienen más personas, ¿no? Y el restaurante está muy lindo, gracias a Dios ¿Y qué te ha dicho María Celeste cuando probó la comida de Aromas del Perú? Con solamente que ella ha regresado y ahí se puede decir que le gusta porque ha regresado varias veces trae grupos y cada vez que he tenido la oportunidad de hablar con ella pues me dice que la comida está muy rica que se siente muy a gusto acá en el restaurante ¿Cómo celebras el día del Pisco Sour acá en Aromas del Perú? Bueno, hoy día una actividad muy bonita hoy día ha estado Pisco Portón promocionando el Pisco compartiendo con todos, bueno, la variedad que están haciendo las creaciones que hacen los bartenders y contenta la gente probando todas las que son las variaciones que están creando ellos Bueno, el nuevo local de 19.30 Ponce de León estamos aquí abiertos los 7 días de la semana 24, no, mentira Horarios bien llenos, ¿no? De 10 a 10 todos los días y fin de semana nos quedamos hasta las 11 los domingos tenemos desayuno Lurín vengan a compartir con nosotros ese desayuno tan típico de Perú y bien rico pero muchas gracias por la entrevista y acá siempre listo para servirlo y poder ser de apoyo para cualquier evento y para todos los peruanos 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 Gracias.